Jefe de Seguridad de Gustavo Petro, el coronel Carlos Alberto Peria será imputado por la Fiscalía por presunto uso irregular del polígrafo. El uniformado se investigaba por la prueba a la que fue sometida la exniñera de Laura Salavia. En la tarde del miércoles 8 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación imputará al coronel jefe de la Oficina de Protección Presidencial Carlos Alberto Peria Buitrago con los delitos de peculado por uso y abuso de pensión pública y constreñimiento ilegal. En la audiencia deberán estar presentes otros dos miembros de la seguridad de la Casa de Nariño. Se trata del Capitán Elkin Gómez, jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, y el Intendente John Sacristán, a quien también se le imputará acceso abusivo al sistema informático agravado. Se espera que la audiencia arranque después de las cuatro de la tarde ante un juez de garantías del complejo judicial y de balo quemado. Será un fiscal delegado por la Dirección Especializada contra la Corrupción y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien se encargue de definir los hechos por los que se investiga a los uniformados. La diligencia se enmarca en las investigaciones que el ente acusador adelanta por la presunta prueba regular de polígrafo Amarelvis Mesa Huelvas, la niñera de la hoy directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia Torres. El caso se remonta a enero de este año, cuando en la casa del entonces jefe de gabinete Laura Sarabia se perdió una maleta con dinero. Sarabia denunció el hecho ante las autoridades. Ella lo definió como un robo. Ahora bien, según pruebas de la Fiscalía, el coronel Feria al parecer le ordenó a sus subalternos buscarlo. La Fiscalía, para confirmar la imputación de cargos, dijo que en los elementos de pruebas dan cuenta que el coronel Feria Buitrago al parecer ordenó a varios de sus subalternos ubicar un dinero que se perdió de la residencia de la señora Sarabia Torres el 29 de enero del año en curso. Asimismo, habría expuesto de un vehículo oficial para trasladar a Amarelvis Mesa desde su residencia en Soacha, Cundinamarca, hasta el edificio Galán, donde funciona la sala de polígrafos de la casa de Nariño. Una vez enviado a su equipo la casa de Sarabia, el coronel habría dispuesto un vehículo oficial para que se trasladara a la señora Amarelvis Mesa desde Soacha hasta la sala de polígrafos de la casa de Nariño. Al arribar, no se dejó registro de su ingreso y fue llevada de inmediato a uno de los sótanos, a la sala de polígrafos. Una vez allí, Mesa fue despojada de sus pertenencias, aparentemente por orden del capitán Gómez y el intendente Sacristal, los otros dos partícipes de la audiencia. Basados en las indagaciones realizadas por el lente acusador, Gutiérrez y Sacristal le quitaron el celular a Mesa y se quedaron con el dispositivo mientras extraían información de él. Posteriormente le hicieron la prueba de polígrafo e indicaron que Amarelvis era la responsable del robo del dinero en casa de Sarabia. De otra parte, el capitán Gómez Gutiérrez y el intendente Sacristal Borges, presuntamente recibieron a la mujer, la despojaron del celular y le realizaron la prueba, en la que hicieron preguntas que sugerían la responsabilidad de las niñeras en la pérdida del dinero, indica la Fiscalía. En su momento, el lente acusador al mando de Francisco Barbosa aseguró que, para la Fiscalía, el coronel Feria Buitrago y los otros dos funcionarios presuntamente acusaron de su cargo y autoridad al vulnerar la autonomía de Besa Huelvas y someterla a un trato injusto. Además, el órgano investigador en un comunicado el 25 de octubre señaló que, de igual manera habría destinado recursos y activos del Estado para practicarle la prueba del polígrafo, que está autorizada para personal vinculado al gobierno nacional y no para personal externo.